Bien llegada, señora ministra. Es esperanzador escuchar a una ministra hablar de patriarcado como causa de la desigualdad y hablar también de políticas feministas. Enhorabona por algunos de los nombramientos que nos hacen especial ilusión y nos dan una visión esperanzadora a las feministas cuando vemos un nombramiento como el de Soledad Murillo. Y confiamos también en que precisamente una feminista de referencia como ella, que nos ha hablado del ámbito doméstico, del ámbito público y que nos ha invitado a reflexionar tanto sobre ello, sirva también de referencia y de paradigma para que estemos hablando, por ejemplo, de leyes como la que ya se ha iniciado su tramitación de los permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%, porque entendamos también que debemos acometer lo que ocurre con la división sexual del trabajo y lo que ocurre también con la participación de las mujeres, por extensión de los hombres, en el ámbito público y en el ámbito privado. Me refiero primero al Instituto de la Mujer y vuelvo a hablar también de otro nombramiento por el que nos alegramos y que celebramos, que es el de Silvia Boavent. Y ahí me refiero también a que me parece muy importantísimo tener presente la genealogía. Pienso que en el propio ayuntamiento de Fuenlabrada, donde ella ha ejercido la concejalía, podíamos ver a referentes para mí tan importantes y que espero que sean trasladados de una manera mucho más contundente para la ciudadanía, como puede ser la socialista María Alejárraga. Y creo que esto también nos da esperanzas de qué nos podemos encontrar. Por lo tanto, me apetecería, quiero preguntarle, por todo el trabajo que tienen de cara al Instituto de la Mujer y al desmantelamiento impulsado por el Partido Popular en estos últimos años. Creo que es muy importante, pensamos que es muy importante que aumente la transparencia y el rigor dentro del Instituto de la Mujer. Y en ese sentido le pediría si nos puede dar algunas indicaciones de qué se piensa hacer, tanto con la adjudicación del 016, con la situación de las trabajadoras despedidas. Bueno, que nos contase también cuáles son los planes de acción y más en concreto. Y eso quizás es porque es algo que ha preocupado especialmente a mi grupo parlamentario y que seguramente entenderá usted bien como exministra de Cultura, como persona que ha llevado este cargo entre 2004 y 2007, preguntarle por la Biblioteca de Mujeres. Entendemos que contar con esta biblioteca es una oportunidad para acercar el feminismo a la ciudadanía y no podemos consentir que siga invisibilizada, que sigan los fondos del Museo del Traje con el deterioro enorme que está llevando todo ese material, todos los libros, todo el legado que nos ha dejado Marisa Mediavilla. Por lo tanto, querríamos saber qué se va a hacer con esos fondos. Conocíamos por parte de la anterior directora del Instituto de la Mujer que estos fondos querían ser accesibles dentro de la propia biblioteca del Instituto de la Mujer. Querríamos saber si este es el plan o si el plan es que tenga un acercamiento mayor al conjunto de la ciudadanía en algunos de los espacios que podemos encontrar, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid, como ya se ha ofrecido por parte del Ayuntamiento. Y pensamos que esto es importante porque entiendo que citemos a Rousseau como uno de los padres fundadores de la Europa moderna, pero también nos parece terrible citar a Rousseau cuando a este hombre lo que decía de las mujeres es que básicamente estábamos para parir ciudadanos para la República y nada más, cuando tenemos a un montón de mujeres que se levantaron por el pan de los suyos y que quedaron totalmente invisibilizadas. Pelearon en las calles y pelearon también en el Código Libresco, pelearon también con la palabra y creo que el legado que nos deja Marisa Mediavilla es necesario para toda la ciudadanía para que podamos estar hablando de cuestiones como a las que se ha referido usted respecto al lenguaje. En lo que tiene que ver a violencia machista, ha hablado de 21 asesinatos este año, pero según feminicidio y según el cómputo que nosotros hacemos serían 49 asesinatos machistas en lo que va de año y es un cómputo que de hecho se aprobó que fuera así por el propio pacto de Estado. Nos gusta, nos gusta mucho que no estemos poniendo el contador a cero cada año. Pensamos que esto no debe ser así, que tenemos que tener una visión mucho más, me va a permitir decir, holística del problema estructural de la violencia machista y de los asesinatos machistas. Nosotras, como grupo parlamentario, estamos contando desde que se aprobó en septiembre el pacto de Estado y lo hacemos porque hay que asumir esta cuestión, la de la violencia machista, la de la violencia contra las mujeres, la de la violencia contra algo más de la mitad de la población en nuestro país como una responsabilidad del legislativo, como una responsabilidad no como una criminalización de quienes estamos en los cargos institucionales, no de quienes están en el Ejecutivo en absoluto, pero sí como una responsabilidad de Estado que debemos asumir como tal y por eso lo contamos así. Pensamos en los cuatro últimos feminicidios que han tenido lugar en las últimas horas en realidad y que nos recuerdan que el machismo no entiende de partidos en gobierno, que esto es un problema estructural que nos interpela al conjunto de la Cámara y al conjunto de las instituciones y que, por lo tanto, debemos ver qué va a pasar con ese pacto de Estado. Ahí no dudamos de que la intención política es la de darle sentido al pacto de Estado, pero recordamos también, porque fuimos el grupo que hizo un voto crítico al respecto, que no imposibilitaba el pacto, pero que sí recordaba que era insuficiente, qué más medidas se van a hacer, aparte de esas 214, más los votos particulares aprobados también, que contiene el pacto de Estado. Más allá de esto, ¿qué es lo que se piensa hacer? Le pregunto por la ley de trata que usted misma ha mencionado. ¿Para cuándo estaría? Y pregunto también, ¿sería una ley de trata solo con fines de explotación sexual? Y se lo pregunto, ya sé que esta Cámara, de hecho, en otras legislaturas, ha estudiado profundamente la situación y el problema, pero entendemos que cuando las mujeres se enfrentan a la trata pueden ser objetos de diferentes tipos de trata, o bien de una manera secuencial o bien de una manera simultánea. Es decir, una mujer puede empezar siendo tratada con fines de explotación laboral y luego ser prostituida por la noche, o puede empezar tratada con fines de explotación sexual y luego, cuando deja de servir para lo que sea, la explotan laboralmente, por ejemplo, pidiendo limosna. Por lo tanto, pensamos que legislar sobre una forma de trata únicamente puede conseguir, en el mejor de los casos, y esto quizás sería un poco dudable, que las mujeres se deriven a otras formas de trata. La trata debe abordarse desde una perspectiva integral y de derechos humanos. Quiero comentarle también, porque es algo que hemos celebrado, que hemos celebrado por todo lo que implica para la referencia a la ciudadanía y por todo lo que responde a una demanda feminista, no solo el 8 de marzo, a una demanda feminista desde hace tiempo, nos alegra ver un consejo de ministras, nos alegra ver cómo se recoge esa demanda feminista y queremos ver ahora, ya lo decía también antes la compañera de Compromís, un gobierno feminista, como usted misma ha anunciado. Hay perfiles en este gobierno que nos hacen temer que se puedan desarrollar algunos cambios muy visuales, pero quizás no vayan a la estructura. Por eso también queremos preguntarle por cuestiones de economía, porque no únicamente nos vamos a mover a hablar de feminismo dentro de la Comisión de Igualdad. El feminismo tendrá que atravesar, por esto pensamos también que es un gesto muy importante que la cartera de igualdad esté en la vicepresidencia, tendrá que atravesar el feminismo a todo el conjunto del Gobierno. Y porque además no se nos olvida cómo la última vez que gobernaron e iniciaron los recortes el ministerio que más afectado se vio fue el de Igualdad, pasando a ser directamente una secretaría de Estado. No se nos olvida a nosotras, y de hecho pensaba que hace creo que poco más de un mes una exministra como es Leire Pagín lo mencionaba también desde la autocrítica. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas y ahí también, si priorizamos precisamente las políticas feministas, nos van a encontrar y van a encontrar nuestro apoyo. Para nosotros la defensa de los derechos de las mujeres se encuentra por encima del equilibrio presupuestario. El feminismo también tiene que ver con los números, tiene que ver con la economía feminista, que nos permite, no solo a las mujeres, al conjunto de la ciudadanía, vivir mejor, tener vidas dignas de ser vividas, ser más felices y además ser una sociedad más eficiente. En ese sentido, claro que nos importan los techos de cristal, pero también quiénes limpian los suelos. También tenemos que estar mirando no solo al techo, sino cuáles son las condiciones de los sectores más precarizados, que además son los sectores feminizados, como si se hubiera aplicado sobre ellos lo que parece una doctrina del shock desde el momento en el que se inicia la crisis y cómo ahí van haciendo de laboratorio de ensayo de la precarización. Y en ese sentido queremos preguntarle también por cuestiones laborales. Pero además, hablaba de que la mirada que necesitamos es una mirada interseccional, porque no existen personas vulnerables por naturaleza, señora ministra. Lo que existen son situaciones de profunda desigualdad, de discriminaciones múltiples, donde desproporcionadamente afectan a las mujeres y son por ello vulnerabilizadas. Pero las personas en sí, de una manera natural, no son vulnerables. Hablaba usted de diversidad funcional. Confío en que también hablemos, aunque lo ha hecho de quienes están en una situación administrativa irregular, de las mujeres trans, de las mujeres racializadas, las afrodescendientes, las jitanas, respecto a la mención que ha hecho de la comunidad LGTBI. Me parece importante resañarle que el Partido Socialista registró una ley que está ya en fase de ponencia sobre los derechos de las personas trans a cambiar su sexo en el registro. Sin embargo, esta ley no da respuesta a los grandes problemas que enfrentan las personas trans, como, por ejemplo, la tasa del 85% de desempleo entre mujeres trans. Y recogiendo su preocupación por los y las niñas en el ámbito educativo, cultural, administrativo, sanitario, y que incluye un protocolo de salud específico que evite desenlaces dramáticos como el de CAI, adolescente trans, que se suicidó esperando un tratamiento médico. Nuestro grupo ha registrado una ley trans que esperamos llevar en breve a pleno y que esperamos también que cuente con su apoyo. Y ya por último, por ir midiendo el tiempo, hay alguna cosa que queremos destacar. El Pacto de Estado en materia de violencia de género a día de hoy no está dotado al 100%. No es así. Siguen faltando la mayor parte de esos 80 millones que van a la Administración General del Estado. Queremos saber qué se va a hacer con eso. Porque cuando nos poníamos, y no lo hacíamos solo nosotras, sobre todo lo hacía la plataforma Impacto de Género, ya a mirar y acotejar los libros, los 40 millones que tenían que ir para el interior, no aparecen. Y si no aparecen, pueden ir tanto a la lucha contra la violencia machista como a la lucha contra el narcotráfico. Queremos poder hacer un seguimiento de esto y por lo tanto necesitamos tener el conocimiento específico de que el presupuesto para el Pacto de Estado está en su totalidad o de qué manera va a poder estarlo. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, pensamos que es necesario derogar la reforma de ley del aborto. Necesitamos educación sexual, un nuevo Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y respecto a lo que tiene que ver con las violencias sexuales, totalmente de acuerdo. No solamente es que solo es sí, sino que solo sí es sí. Reiteramos entonces la invitación que le hacíamos al índice de esta jornada para conocer la ley que mañana presentará nuestro grupo parlamentario en el Círculo de Bellas Artes para hablar de una ley por una protección integral de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. Y ha hablado de los permisos igualitarios intransferibles remunerados al 100%. Sabe que se ha aprobado la tramitación de una ley en este sentido, pero además necesitamos pensar las familias desde el Legislativo y desde el Ejecutivo. Necesitamos pensarlas en su completa diversidad. Necesitamos que se haga adelante una ley de prestación por hijo o hija a cargo que fue sistemáticamente vetada por el Gobierno. Necesitamos sacar adelante leyes que nos garanticen poder desarrollar vidas en las que criemos, en las que seamos cuidadas y en las que podamos cuidar. Y, por último, ya voy cerrando. Hablaba de la Constitución. Me ha agradado muchísimo esa parte. Hablaba de los padres de la Constitución, que, de hecho, tiene usted misma detrás. Hablaba del lenguaje. Quizás es una de las preocupaciones mayores de esta diputada, cómo el lenguaje nos conforma. Y esto que decía George Orwell también de si el lenguaje conforma el pensamiento. El pensamiento también puede conformar el lenguaje. Si hablamos de otra manera, podemos vivir de otra manera. En este sentido, le voy a hacer una pregunta muy directa, porque su anuncio me ha sorprendido. El encargo que le hacen a la Real Academia Española para que la Constitución se adecue al lenguaje inclusivo, me parece estupendo, pero ¿cómo vamos a hacer para que la Real Academia Española se adecue ella misma al lenguaje inclusivo? Y, en este sentido, a mí también me cuesta verme cuando he tenido que rellenar los papeles en el año 2016, en dos ocasiones, en mi caso, como diputado, y me parece que es muy importante que entendamos que un organismo financiado con tantísimo dinero público como es la RAE, que te puedes echar más de dos tardes viendo todas las vías de financiación que tiene, responda también a la Ley 3.2007, responda también a lo que tiene que ser una sociedad justa, a lo que tiene que ser una sociedad que está aclamando en las calles feminismo. Y, por último, ya, y voy a intentar que esto nos suene a aquel anuncio muy retro de los años 90 de los HUSP, que era cuando al final le decía el entrevistado al entrevistador y esa cita no es de Kant, es de Seneca. Voy a intentar que nos suene así, pero lo personal es político, realmente es de Carol Hannis y, especialmente, se lo debemos a Kate Millett. En ese sentido, la genealogía es importantísima, pero yo también voy a tomar a Simone de Beauvoir con una propuesta que es que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente y que hay que estar alerta para que nuestra falta de imaginación no vacíe para siempre el futuro. Véanos que en las políticas feministas nuestro grupo va a estar, precisamente, con toda la imaginación y todas las ganas de futuro. Muchas gracias.